Descubre la palabra, pista, enseñar algo. Si te ha gustado, no olvides darle a like y suscribirte para no perder nuestros juegos interactivos y curiosidades. Si te ha gustado, no olvides darle a like y suscribirte al canal y activar la campanita. La respuesta es exteriorizar. Cuéntame en los comentarios, ¿has podido descubrir la palabra? Gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.